Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá con Katy y con Aku Y estamos en un sitio donde vamos a desayunar Está muy cool Y vamos a ver qué sucede Me pedí unas cosas muy ricas que ya las van a ver un ratito Ok, me trajeron mi malteada Gracias Está demasiado bueno Es un batido de plátano con fresas Y wow, bien merecido Y ahí hubo mi comida, quiero que chequen lo que me he pedido Wow, qué rico Es un sándwich con huevo y como pasta No, arugula creo que Y con cheese y está muy muy bueno Ya terminamos de desayunar Y ahorita vamos a ir a hacer un poquito de compras Porque necesito comprar unas cosas A los que es lo que vine acá a comprar unas cosas específicas Que ya las van a ver Y pues nada más La vida es buena Katy, ¿conocés con alguna así discrepancia O algún tema? Tienes que recordar esto La vida es una lenteja La tomas o la dejas Ah, me la diste Oh, ¿quién es ese chico guapo? Ah, soy yo Venimos a la casa un ratito porque nos volvamos la llave Así que ahora sí estoy yéndome yo solo a comprar Algo interesante que les va a gustar bastante Ok, acabo de llegar al lugar donde quería comprar mis cosas Que es una tienda de snowboard Esta de acá Y pues acabo de ir afuera de que abren a las 11 de la mañana Y son a este momento a las 10 y media Así que soy idiota Y estoy muy pero muy triste Pero pues nada Vamos a esperar un poco en los alrededores Mientras hacemos tiempo Y cosa que también este vlog tiene más minutos y más dinero Me va a agarrar Esta es la famosa Como pared rosada de todo el mundo Y a tomarse fotos Es muy mainstream Así que nadie lo hace Pero sí, esto es acá Está en Melrose Avenue Sexo máximo Es chévere porque está justo a una cuadra A menos una cuadra Donde no está la tienda Así que pueden mostrarles eso Que es algo como muy típico Que todo el mundo hace Viene y se va a ir a tomar una foto Jajajají Jajajú Que tiene la misma foto que tiene todo el mundo Igual seguramente ya van a ver en Instagram Una foto conmigo En esa pared Estoy bien molesto porque es verdad Que tal idiota se va Como a tiendas A las 10 y media de la mañana Es demasiado temprano Wow, que cool Y miren esta pared que acabo de encontrar Chéquense eso Wow Debo también declarar Anunciar Pues admitir Que me voy enamorando Como 17 veces Las chicas son demasiado guapas acá Y se visten muy increíble Creo que eso es lo que más me gusta Que las chicas se visten muy bien En general a mí me gustan mucho Las chicas que se visten bien Pero acá Wow Es otro nivel Tengo que admitirlo Que me da un poco de miedo Caminar por acá Porque no hay nadie en la calle Nadie camina en Estados Unidos Es increíble Chequen Chequen Cuanta gente hay en la calle No hay nadie Nadie por acá Nadie por allá Por allá Por allá Por allá No hay nadie A lo mucho hay policías O dos gatos corriendo Y así Pero es realmente raro O sea Comparado con lo que la gente Está acostumbrada a ver Por ejemplo en México O en Perú Es muy muy diferente Ok Al final no me compré nada En la tienda de Snowboard Porque no tienen lo que querían Así que tengo que pedirlo online Pero sí me compré un poco de ropa En la tienda Que es donde siempre compro mi ropa Pero todos los que me preguntan ¿Dónde compro mi ropa? Acá donde compro mi ropa Y en este momento pedí un Uber Para irme a la casa Donde está Katy Para irnos a otro lugar A comprar más cosas Porque así la vida La vida se gasta mucho dinero A la verga Y por si acaso Si saben Mi código Los viajes gratis De Uber Roberto2x10 Ya saben Pónganlo acá Válido hasta el fin de mes Sexo Esto era lo que les decía De que todo el mundo Ira a tomarse fotos acá Se cree en lo máximo Wow Ya llega el departamento de nuevo Estamos acá En el ascensor Así es Penthouse Porque somos Rich and famous Y Somos pobres Yo 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 ¿Por qué? Katy odia que haga estas cosas Si gente súper agargonzada Se aleja Y dice Yo no lo conozco Eres una pendeja En fin Acabamos de salir a este lugar Que son como Son como de galletitas Con leche, yo estaba editando mi video de ayer Y Karis estuvo comiendo como una chancheta Y ahora nos estamos yendo a almorzar Lamentablemente estoy por separado Por un tema de descoordinación Siento como un ranger con mis lentes y mis audífonos Mente a huevo a la piscina No tengo ni siquiera ropa de baño Mis amigos quieren caminar Eso es lo que quieren, entonces Quieren eso de ahí En fin, yo, yo, yo Entonces ya nos estamos yendo, nos vamos a separar Ah no, ahorita vamos a separar un nube juntos Que es sexual Miren, 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 miren Se parece a mi ex En este momento he venido a la casa de Sam un rato Vamos a estar como divirtiéndonos y que se yo Está ahí, ya hemos estado un buen rato Hemos almorzado juntos y todo Pero no lo he grabado porque Quería disfrutarlo al pobrecito, lo amo Go for it Oh It's whatever Miren como le cayó First try Do it, first try This is first try, right You idiot Sam tiene esa botella hace como un mes ahí Y lo hizo igualito Y ahora se la acaba de cagar y ya no tiene que presumir No, no, no lo has puesto Dude, that was it You know that, right? Miren todo el desastre que tenemos hecho Ok, ya no estoy donde Sam Ya me bajé del Uber Que por cierto, si eso es el código Roberto En fin, estoy acá Esperando a Katy a que me recoja Bueno, a que venga Porque estoy medio perdido No estoy perdido en realidad Sé exactamente donde estoy Yo estoy acostado a una farmacia Ok, en fin Estoy esperando a Katy nada más Y eso es lo que estoy haciendo en este momento Son tiempos difíciles Requieren medidas así esperadas Así que Katy Te voy a cachetear Porque estás bien cojuda Pero se va a esperar acá solo Miren quién se dignó a aparecer Estamos en un Apple Store en este momento Porque Katy se ha comprado de nuevo un iPhone En menos de un mes Dos iPhones ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Mal, quiero llorar Muy bien Katy perdió Pero los que no sepan el suyo en México A los tres días de comprarlo Son cosas que pasan A los youtubers no le importan Pero lo que estamos haciendo ¿Cómo que no le importa? Me ha doliado mucho perderlo No fue por un repósito Es que lo había hecho por un repósito En fin Se va a comprar uno en este momento Yo quería comprarme el 7 Plus Pero no hay Que me parece demasiado deprimente Pero nada Estamos acá Viviéndolas de pues Sexo máximo Y bueno después de comprar el iPhone de Katy Estamos acá con Katy y con Aku Vamos a ir a comer comida como Marina Creo Y estamos en este lugar Súper, súper Casi, casi, casi Ya subo en un restaurante fancy O sea, dándole porque... A ver, muése, muése, muése El punto es que estamos así como súper mal vestidos Es un restaurante súper elegante Y está como un poquito... Estamos un poquito nerviosos Estoy como un bra-led O sea, Katy está como... No me dio tiempo de cambiarme Porque fue a la piscina con sus amigos Katy fue a la piscina con sus amigos Y no tuvo tiempo de cambiarse Están como en un sostencito Y bueno, hasta acá este video Perdón El día siguiente Me quedé dormido muy profundamente Apenas llegué a la casa ayer Y se acabó la batería En el restaurante al que fuimos a comer Así que no pude grabar nada ahí tampoco En fin Muchísimas gracias por ver Porque es hasta acá Así que es que te has quedado hasta acá Ya saben, no lo puedo... No lo puedo, pues... Pues prescindir, como se diga Si te gustó este video No olvides darle click en el botón Me gusta, suscribirte a este canal Y ya saben, son videoblogs diarios sin cortes No es nada especial No voy a hacer como ediciones así Que sí podría ser Que no crean que no es que lo sepa Posiblemente no lo hago Porque no me gusta copiarme Así como todo el mundo se copia De Casey y Luisito So... Exactamente eso Así que sin más Nos vemos el próximo video Mañana Si es que quieren seguir viendo videos Están cool Tengo muchas actividades que hacer Y perdón por no haber grabado Ayer en la reunión Con mi teléfono Y nada Porque nada tenía batería Estuvo como bien feo No la pasé tan bien En la cena ayer Era un sitio de mariscos Y como no quería comer mariscos de noche Porque siento que me caen mal Había un sandwich de pollo Que me lo pedí Estaba asqueroso La pasé thriller Ay, thriller Roberto Que gay Sí, thriller Puto Así que nada Ahora sí Nos vemos mañana En el próximo video Cuídate mucho Oh Es hora de No te piques Ok Sin nada más Nos vemos mañana En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.